Vamos a disfrutar, viene la música Dicen que recordar, recordar es volver a vivir Y vamos recordando estas hermosas canciones Estos hermosos éxitos Porque ya llegó América, América Mi cariño sincero, yo a ti te entregué Y tú te has borrado de mi corazón Te deseas de mi cariño, que es su verdad Para ir a otros brazos, donde te pagaron más Ay, Chicho, Chicho Cuando vives a buscarte, ya no me encontrarás Y tú arrepentidos, ahora te llorarás Lo que se hace en esta vida, se tiene que pagar Ahora alguien toca a ti, sufrir y llorar Lo que se hace en esta vida, se tiene que pagar Ahora alguien toca a ti, sufrir y llorar La botella está arriba, dos hombres y las mujeres Esa vueltita, esa vueltita Con sabrosura, con elegancia Música Corazón de alma negra Tan pronto desolvidando Corazón de alma negra Tan pronto desolvidando Que falsos pero con besos Que al mar envenenado Que falsos pero con besos Que al mar envenenado Cuando yo te quería Nadie me hace de mi lado Te dice no solo venas Solo por verte llorando Cuando yo te quería No lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma nena, con quien andarás gozando No lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma nena, con quien andarás gozando Y esa puestita de mujeres, y una puestita sexy de amor Para mis amigos de recreo campestre, los mangales en Olmos Lo vamos a enseñar los mangales, pizzas y patas, tenis, hermín En mi escritorio me sentí así, en mi dormitorio me pasé a llorar En mi escritorio me sentí así, en mi dormitorio me pasé a llorar Maldito laticero, maldito padre Fueron los estrellos de mi gran color Maldito laticero, maldito padre Fueron los estrellos de mi gran color Maldito laticero, maldito padre Al leer la canta no vas a llorar Solo sobre puestos de mi gran color Al leer la canta no vas a llorar Solo sobre puestos de mi gran color Centro recreacional Farfán Macorí En la campilla central Olmos Ya voy por ti, ya voy por ti Sigue las casiones Sigue los recuerdos Estamos en esta tierra bonita de Olmos Feliz aniversario a nuestros amigos de Corporación JF7 Y estamos en el Maracaná Cuando mi gran vida tú me haces besar Cuando se necesitan hacer suspirar Cuando mi gran vida tú me haces besar Cuando se necesitan hacer suspirar Cuando yo no pude vivir sin tu amor Cuando yo no pude vivir sin tu amor Porque si no pude ser se me volió morir Si no pude ser mi gran mujer Sen te bar входa morir Porque si no pude ser mi gran mujer Porque si no pude ser merit ¿Por qué te despidas mi amor y ser? 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 ¿Por qué te despidas mi amor y ser?